Cuando queráis vamos con esta rumbita de los futbol Vamos allá Uy, que me poseo, mírame, mira Soy que duente, soy que duente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Vivor, árbitro! ¡Vorra, que paso, que paga! ¡Vavir, vi! ¡Vavir, vi! Si hay que decir frases, el futbolista puede gritar, ¿eh? Los típicos ¡Vamos! Bueno Salgremos a ganar El fútbol El fútbol es así ¡Dararar! ¡Bien! Que inventan vagones No hay crisis, no Solo son tumores Los futbolistas profesionales Son unos portentos Tanto por afuera Como por adentro En la vida En la vida hay que luchar Gracias a mi familia He salido adelante He salido adelante He salido adelante Con este equipo A la estrella brasileña A la estrella brasileña Más de 30 goles Más de 30 goles Más de 30 goles Cada semana Volverá a jugar Volverá a jugar El entrenador ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!